Oye, oye, tú solo déjate hacer Serás mi letra favorita hasta el amanecer Después de hacerte parecer que tocas las estrellas Yo me voy a perder dentro de una de ellas Jugando a ser Dios, calmando nervios Con esto asedio y vuelvo a ser yo sin más remedios Tú vente volcando un medio si no aguantas este ritmo Trae una lengua de hachi y le pongo letra al himno Sin eufemismos, mi juventud no está perdida Le doy realismo a un déjà vu que tuve en otra vida Egocentrismo y actitud, más nada me pidas Y yo que tú salía sin guardar la partida Borrón y cuenta nueva, gorrón que todo lo prueba Sorrón que lo comprueba, un temón y algo que llueva En esta escena musical que trepa cual hiedra No se apagará mientras haga fuego con piedras Del mar entre tus piernas, ya me recuerdas Prefiero hundirme aunque pierda, a flotar entre mierda Dejo que muerdan el polvón tonando en directo Yo no afino la cuerda vocal y encima voy puesto Apesto alcohol, humo y sustancias del demonio No soy apuesto pero apuesto que también a coño Y no presumo ebrio de ser un buen novio Presumo de frasones serios y de este insomnio Es lo que hago, lo que digo y lo que pienso Ay, yo soy esclavo y sé que mis palabras no tienen precio Te ensordece el ruido del arma de un necio A mí gritos de almas en minutos de silencio Hablo de estado de ánimo Y dice, dice, tú solo dejas de hacer Hablo de estado de ánimo El mal y el bien en mí Hablo de estado de ánimo Yo y mis letras, mis letras y mi yo Hablo de estado de ánimo Otra paranoia musical, otro desorden emocional Yo soy el nuevo desperdón